Queridos amigos de NP25TV, para mí es un gusto nuevamente estar con ustedes. En esta ocasión estamos con un integrante muy importante, muy querido también en el canal, ya muy conocido, Renato García, del ballet folclórico Amalia Hernández. Y bueno, pues Renato, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Pues aquí muy contento de volver a platicar con ustedes, contigo, con tu auditorio. Y sobre todo porque sí, como bien dices, ¿no? Nos sentimos en confianza y en casa, la verdad. Claro que sí, ya sabes que ustedes son bienvenidos, ya son de la casa, llevamos incluso muchos años, ya hablamos de años, ¿eh? De estar platicando acerca de todo lo que hace este legendario ballet. Pues Renato, ¿de qué nos vas a platicar en esta ocasión? Pues sí, primero agradecerte porque la verdad es que la respuesta de tu auditorio fue muy importante para el verano, porque la verdad es que fue un verano exitosísimo. Rompimos récord, quiero decirlo, lo quiero presumir con tu auditorio. De los 420 aproximados que habíamos tenido un poquito antes de la pandemia, rompimos récord y lo rompimos por mucho. Estuvimos arriba de 800 alumnos en verano. La verdad es que fue exitosísimo. Fue muy agradable trabajar para tanta gente y sobre todo, que es a lo que quiero llegar, nos dio muchísimo gusto ver cuánta gente le interesa hacer danza. Por eso cito un poquito el verano y mucha gente de esas se interesó justo ahora en nuestros cursos regulares. Ahorita tenemos como más de 60 gentes que se interesaron por nuestros cursos regulares y bueno, pues ya se han estado inscribiendo y este asunto de formar comunidad dentro de danza, la verdad es que cuesta trabajo porque hay gente que, como siempre lo decimos, no se anima, de repente dicen, bueno, pues sí podré bailar, no podré bailar. Y la verdad es que ahora que se acercan, que están con nosotros, que bueno, toman las clases con las diferentes maestras y maestros que tenemos en la escuela, además de nuestros invitados especiales, bueno, pues se dan cuenta que es un mundo y sobre todo que es un asunto en el que pueden permanecer muchísimo tiempo. Excelente. Pues ahí tienen amigos, ya saben, ya vieron el récord que se impuso este verano, pues nos da mucho gusto saber eso, saber que esta, por nuestra parte, pues ha servido y pues para fomentar la danza de nuestro país. Y oye, Renato, ¿y pues ahora qué hay? ¿Qué nuevos cursos nos puedes platicar? Ah, bueno, pues ahora tenemos, ahora vamos a trabajar de septiembre, que bueno, ya estamos en el mes patrio y qué mejor que celebrarlo inscribiéndonos, ¿no?, a clases de danza folclórica. Y de aquí nos vamos hasta junio, de aquí nos vamos hasta junio, con un formato que le llevamos talleres regulares y en estos talleres regulares tenemos dos emisiones importantes. Tenemos clases de lunes a viernes, donde tenemos nuestra formación como este, que es nuestra cereza del pastel siempre, que es la carrera de bailarín profesional y en esta formación, bueno, van todos los días, van de lunes a viernes, donde bueno, llevan obviamente danzas africanas, llevan ballet, llevan música, y es el segundo año que tenemos con música tradicional, es decir, aprenden a tocar un instrumento tradicional, por supuesto, llevan este, llevan jazz y obviamente pues la danza folclórica, ¿no? Esta es una formación profesional muy importante, son tres años, pero aquí lo importante es que si ya tienen conocimientos en danza, bueno, se pueden acercar con nosotros y no necesariamente tendrían que estar en el primer año, ¿no? Los hacemos una evaluación de colocación y bueno, pues todo está que se decida, ¿no? Eso es para la parte formal y ahí sí tenemos una edad de los 15 a los 25 años, Entonces, bueno, es para, digamos que es para la gente que quiere formarse o terminarse de formar para obviamente después incursionar ya a un nivel profesional. Pero también tenemos nuestros cursos de niños, que son los grupos elementales que van martes y jueves, ahí también tienen su clase de folclor, tienen su clase de ballet, y pues van trabajando durante las semanas, obviamente hasta llegar a la práctica escénica. Y no podemos olvidar a los talleres de adultos, porque sabemos que mamás, papás, gente que trabaja, gente que en algún momento bailó o que no bailó y que quiere hacer danza, pues ahí tenemos dos clases entre semana. Tenemos las de los lunes y viernes, que son igual ya en una hora y muy cómoda, de las 7 de la noche, y tenemos otro taller que le llamamos taller libre, que es los miércoles también en la noche. Entonces, ahí tenemos opciones para que puedan acompañarnos, ¿no? Esto pasa entre semana, y tenemos algo también, porque hay mucha gente que entre semana se le dificulta, no llegan, ahorita que estamos en época de lluvias, bueno, en fin, ¿no? Hay muchas dificultades en la Ciudad de México, pero entonces tenemos el formato de los sábados. Ahí los sábados, nuestros talleres sabatinos, también tenemos grupos de adultos mayores, ahí tenemos dos grupos de adultos mayores a las 9 de la mañana, nada, que no haya espacio, o que haya no alcancé el lugar, no, claro, que alcanzaron el lugar. Tenemos, obviamente, nuestros grupos infantiles, también de talleres sabatinos, de los 5 años a los 12 años, tenemos nuestros talleres juveniles, con tres niveles, principiantes, para los que no saben nada, intermedios y avanzados. Y también tenemos algo muy importante, que es un taller de gestión cultural, que lo vamos a tener durante el mes de octubre. Todo esto lo trabajamos en sábados. Por cierto, ya este sábado, ya damos inicio, ¿no?, a los talleres sabatinos, que es con lo que nos vamos a arrancar ya con todo, ¿no?, ya previo a la parte ya que tiene que ver con esta celebración del 15 de septiembre. Y entonces, bueno, pues, esta gama de posibilidades. Ah, y se me olvidaba, los lunes y los viernes a las 5.30 de la tarde, con horario de la Ciudad de México, tenemos también un taller a distancia. Este honor lo dejamos ya nunca, porque los talleres a distancia es algo que nos ha... pues que nos lo han pedido por mucho tiempo. Ahorita en verano tuvimos un taller a distancia y tuvimos más de 35 gentes de varias partes de la República, o incluso del área que se les dificultaba llegar a la escuela y a la distancia. Por supuesto, tuvimos gente de los Estados Unidos, y ahora, y este formato también lo mantenemos, ¿eh? Entonces, si ustedes visitan nuestra página, que es Escuela del Ballet Folclórico de México de Mali Hernández, ahí podrán encontrar toda la gama de cursos que tenemos, tanto entre semana como en sábados. Y verán que pueden encontrar tanto un horario como una opción, tanto por edad, por nivel, por conocimientos, como si no tienen conocimientos, porque ahí en nuestra página tenemos descrito cada una de las clases, tenemos qué es lo que se imparte, y obviamente, bueno, pues ahí ya cada aspirante dice, ah, pues yo me puedo colocar en este, ¿no? Entonces, pues ahí acérquense con nosotros, porque es muy importante. Y también quiero invitar al auditorio a que visiten la escuela. La escuela es un recinto formidable, que lo construyó Agustín Hernández, hermano de Mali Hernández, ambos que tenían una visión artística, una visión sobre todo de los elementos mexicanos, ¿verdad? Pues por una parte Mali Hernández con todo lo que fue la danza, la música, pero Agustín Hernández en mucho de su arquitectura retomó todos estos elementos prehispánicos, todos estos elementos de la cultura azteca, de los mayas, y entonces tenemos un edificio formidable que se fundó en 1968 y que hasta la fecha sigue siendo ícono. Formamos parte de la guía turística del Centro Histórico de la Ciudad de México. Entonces, pues además tiene unos ventanales increíbles. La verdad es que mucha gente que estudia arquitectura, tanto de diferentes universidades, nos visitan justo para ver la obra del arquitecto Agustín Hernández. Y bueno, pues ya estando ahí, ¿verdad? Pues visitan los salones, pues ven las clases, pues ahí los convencemos, ¿verdad? En una de esas ni los dejamos salir, para que se metan en una clase y que formen parte de nuestra comunidad de la Escuela del Ballet Folkológico de México. Perfecto. ¿Dónde queda el edificio, Renato? Estamos en un lugar icónico del Centro Histórico, estamos en la calle de Violeta número 31, entre el eje central y Avenida Reforma, a dos cuadras del Metro Bellas Artes. Entonces, bueno, pues ahí siempre es muy entretenido caminar por el centro. Ah, bueno. Y a media cuadra de Garibaldi, ¿no? Entonces, pues estamos ahí en el corazón de la Ciudad de México. Pues obviamente se puede llegar en trolebus, en metrobús, se puede llegar en auto, se puede llegar, por supuesto, en metro. Entonces, hay muchas opciones para poder llegar y entonces, la escuela trabaja normalmente en la tarde. Estamos a partir de las 15 horas hasta las 8 de la noche y en sábados estamos a partir de las 9 de la mañana y hasta la 1 de la tarde. Entonces, cualquier día nos pueden visitar. Bueno, por supuesto, días festivos, pues no los elaboramos como será el próximo, el lunes 16 o algún día de la Revolución. No, hay una cosa así emblemática cuando la trabajamos, pero en general nosotros nunca descansamos, estamos ahí. Y por supuesto nos pueden buscar, nos pueden buscar también en nuestras redes, que en Facebook, que es Escuela Ballet Formático de México y también en Instagram, que es Escuela-PFM. Y ahí pueden ver videos, todo lo que estamos haciendo, de lo que hemos hecho y sobre todo invitación de todas las promociones que tenemos o de los cursos que en un momento a lo mejor no tienen ni idea de qué es danza africana o qué son los bailes de salón o qué es el jazz, ¿no? Entonces, ahí tenemos mucho de este material y bueno, pues la invitación es esta, ¿no? Hacer danza, porque sobre todo la danza folclórica, la danza mexicana, es algo que nos representa a nivel mundial. Si por algo nos reconocen siempre, es por nuestra música, por la alegría, por las características de lo que es ser mexicanos. Y una gran parte, ¿no?, de toda esta característica de ser mexicanos, además de la comida, además de nuestra historia y de todo lo que nos han forjado como patria, pues es la danza folclórica. Excelente. Pues ahí vienen queridos amigos, también todo el puesto. Ya hay muchos videos sobre el ballet folclórico de Amalia Hernández en nuestro canal. De hecho, hay una sección ahí específica donde hay varios videos donde nos platican acerca de todas estas actividades para que ustedes la conozcan y sepan, pues, que también pueden hacer una gran carrera dentro del ballet folclórico del ballet. y la música, el arte, para que, pues, lo desarrollen con mucho gusto. Pues, querido Renato, algo más que quisieras agregar, fue muy completa esta información. Espero que no haya faltado nada para que nuestros amigos puedan asistir. ¿Algo que quisieras agregar? Claro, que los escriban con mucho gusto si tienen alguna duda, que nos escriban al correo escuela arroba paletoflóricodemexico.com.mx con mucho gusto podemos resolver sus dudas y los podemos guiar si les interesa inscribirse o si quieren visitar la escuela o si hay mucho gusto. Perfecto. Pues, queridos amigos, también no olviden, también esta información va a estar en www.normantatron.com nuestras redes sociales, porque, la verdad, me da mucho gusto saber lo que nos platicó al principio Renato, el hecho de que, pues, haya convocatoria, que esto esté creciendo y, pues, enhorabuena, que ya saben de aquí hasta, hasta, uh, hasta que haya, este, ahora sí que hasta el cansancio, pues, pueden entrarle a todas las modalidades que ofrece este legendarísimo ballet que ya tiene más de 70 años impartiendo, difundiendo nuestra cultura, nuestra cultura a lo largo y ancho de esta tierra. Querido Renato, pues, muchísimas gracias, pues, enhorabuena y estamos todos en contacto, pues, ya sabes, esta es tu casa. Muchísimas gracias, pues, los esperamos como siempre y agradecidos por todo este apoyo con ustedes, contigo y sobre todo que la gente cada vez nos visita más. Muchísimas gracias. Perfecto. Gracias, hasta pronto, un abrazo fuerte. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!